¿Veisitando una nueva instalación de la Ténis de Mesa? Sí, hoy es un día importante para el deporte en la provincia, que se pone a disposición de todos los vecinos de Alfacar y de Granada en general, estas instalaciones para la práctica del deporte de Ténis de Mesa. Por lo tanto, el club de aquí de Alfacar tiene a 25 niños, que me comentaba el presidente, que se pueden ir a los 50, al disponer de estos locales que van a ser fijos, que van a estar itinerantes como hasta ahora, y nosotros, por parte de la Diputación, no tenemos más que felicitar al Ayuntamiento de Alfacar con su alcaldesa, con misma en la cabeza, por apostar por el deporte, por este local, que estaba inutilizado, convertirlo en el que va a ser sin duda un referente para el Ténis de Mesa en la provincia. Como diputado tengo la suerte de estar cada día en un pueblo de la provincia de Granada, y es muy difícil que una disciplina como el Ténis de Mesa tenga para sí sola un local como este que se pone hoy a disposición del Ténis de Mesa en la provincia de Granada, y en concreto en el municipio de Alfacar. Me ha comentado antes que la Diputación va a echar el resto por intentar traer una competición de alto nivel, o lo importante, si sabe algo de eso, o es un proyecto en el aire. Sí, no lo he comentado, tenemos la suerte de que está también aquí hoy el presidente de la Federación Andaluza de Ténis de Mesa, que está aquí, Rafi, y le he comentado que por lo menos algún top provincial o de cara regional vamos a traer aquí, aunque sea de modo testimonial, de que haga un esfuerzo la Diputación financiando ese top y apostando con el Ténis de Mesa en el final.